El fanatismo shiita una y otra vez ha golpeado a nuestras sociedades. Quienes decidieron el lugar el día y la hora de estos ataques aún no fueron alcanzados por la vara de la justicia y se esconden bajo la protección de un régimen teocrático opresor que exporta el terror como parte de su azonar. Sí, estoy hablando de la República Islam de Irán, es su brazo ejecutor Hezbollah. Pocos días atrás, de nuevo, iraníes con pasaportes falsos en Argentina. Solo que esta vez las autoridades hicieron su trabajo y bien hecho. Aún hoy, 27 años después, frente a numerosos intentos terroristas, muchos de los cuales son conocidos por la prensa internacional y muchos tantos no, es posible dar cuenta de un sello común entre todos, la intención de la República Islámica de Irán de difundir su ideología exportando terroristas como método de acción. Amigos, la lucha contra el terrorismo se da en diversos ámbitos, entre la cultura, la educación, ejercicio de la fuerza de seguridad, en el campo de la ley y las normativas jurídicas en que se apoyan. En todas esas esferas, Israel y Argentina trabajan tanto de maría independiente como mancomunada para que un hecho como el que hoy evocamos no vuelva a suceder. El 17 de marzo de 1992, el movimiento Hezbollah ejecutó un plan macabro. Un hombre con un auto se estrelle frente a nuestra embajada, donde estamos acá, con una única meta, asesinar personas. Mil esfuerzos coloquiales no deben permitirnos alejarnos de esa situación. Y frente a ello tenemos una propuesta. Y les contarás a tus hijos, a los nuestros, a los vuestros, a nuestros hijos argentinos, israelíes, bolivianos, paraguayos, italianos, de aquellos que aquí hace 27 años y un día perdieron la vida. A nuestros hijos americanos, venezolanos, sirios, ingleses, franceses, no importa de adónde, le contaremos a nuestros hijos lo que acá pasó, una y mil veces, porque tantas vidas no debe padecernos solo datos. Y contaremos a nuestros hijos para que hechos como el atentado de la embajada de Israel no ocurran nunca más.